Bueno, todavía sigue el pedazo de avena, no se ha roto, así que vamos a ponerle ahora un poco más de fruta y cosas congeladas, para que vean, bueno, acá hay un pedazo de manzana, para que escuchen, está totalmente congelada, bloque duro pegado. Y ahora la banana, vamos a sacarla de acá, también, completamente dura, para que escuchen el ruido, ahí está, totalmente congelado esto, así que bueno, voy a poner un poco de todo, acá hay pera, que se hizo un mazacote, pero bueno. Si lo agarra la licuadora esta, destruye todo. Así que esperemos a ver si ahora baja un poco, y si no hay que dejarla andando un rato, hasta que pueda destruir todo. Así que esperemos a ver si ahora baja un poco, y si no hay que dejarla y que dejarla y que dejarla y que tenga una gran parte, hasta que pueda destruir todo. Gracias por ver el video. Bueno, lo que pudieron ver ahí era como chispitas que salían de abajo del motor, pero eso es normal por ahí las agujereadoras, las cosas que tienen mucha fuerza. Lo que recomienda el manual es pasarlo, que me había olvidado comentar, es primero en baja y después en alta, no pasarlo directo. Vamos a continuar, va por ahora, va muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo anda esto. Cuando veo este movimiento que está haciendo la licuadora, es porque tiene el bloque todavía que no lo pudo terminar de romper. A ver. Puedo sentir que hay un pequeño bloque, pero está prácticamente destruido. Ahí está, ahí se ve el bloque de avena, que es difícil, muy difícil de destruir. Como les dije anteriormente, es lo más duro que me he encontrado de las frutas y todo. Porque la avena es hidrosolubre y se hace uno con el agua, entonces queda más duro que el hielo. Bueno, vamos a darle de vuelta, el motor está un poco tibio, espero que resista, vamos a darle con todo. Igual tiene un auto termostato, que si se llega a recalentar, el motor se apaga solo, para autoprotección. Vamos a ver. Eso que ven que gira así, es porque la avena empieza a girar por los costados de los vasos, entonces empieza a mover todo. Vamos a ver.